LITIGACIÓN CONSTITUCCIONAL Buenos días, mi nombre es Enrique Arnaldo Alcubilla, soy catedrático de Derecho Constitucional de esta Universidad Rey Juan Carlos y me acompaña Carlos Sánchez de Pazos, abogado. Vamos a impartir el módulo de litigación constitucional dentro del máster online de acceso a la abogacía. Como os he dicho, el módulo se llama Litigación Constitucional, Justicia Constitucional. Lo que vamos a estudiar es a qué se dedica, para qué sirve, qué funciones cumple el Tribunal Constitucional. Nos parece a priori un tribunal muy lejano porque resuelve los grandes problemas sobre la constitucionalidad de las leyes. Quizá como futuros abogados lo vemos como algo que supera incluso aquello que va un cliente a encargarnos. Pero vamos a trabajar normalmente, como abogados vamos a trabajar en equipos y vamos a ver también la dimensión constitucional de las cosas. Es decir, no es únicamente el precepto concreto de la orden, del decreto o de la ley, sino que vamos a intentar exprimir al máximo lo que el Tribunal Constitucional nos enseña en su jurisprudencia. Esto es lo que vamos a intentar enseñaros en estas semanas, Carlos, otra persona que se llama Ivor Fernández y yo. Entonces veremos básicamente cuál es la organización y estructura del Tribunal Constitucional. Siempre hay que saber cómo un órgano se integra, cómo se estructura, quiénes lo componen, cómo funciona. No nos contentemos con saber lo que hace. También tenemos que saber cómo está organizado porque eso nos va a dar muchas pistas después en el futuro. Y lo que vamos a ver sobre todo son los procedimientos, es decir, las competencias. No solamente los recursos de inconstitucionalidad, la forma directa o el recurso previo o la cuestión que tú como abogado vas a poder suscitar ante cualquier juez o tribunal ordinario cuando estés en el curso de cualquier proceso ordinario. Se llama cuestión de inconstitucionalidad. Pero vamos a ver también uno de los medios procesales estrella que tiene nuestra Constitución, que es el recurso de amparo. Que nos permite reaccionar frente a cualquier vulneración de un derecho fundamental. Bueno, o de nuestros clientes, por supuesto. Tanto producido por la propia administración como producido por una resolución judicial. Vamos a ver también los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y vamos a ver cómo actúa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuáles son las propiedades de demandar ante este tribunal. Nosotros subiremos, como se dice en el Argot, contenidos, subiremos prácticas, subiremos lecturas, subiremos sentencias, organizaremos foros. En cuanto al método de evaluación de la asignatura, va a consistir en tres partes diferenciadas. Tendremos una primera parte, que es de evaluación de conocimiento a través de pruebas de test, que consistirá de tres test diferenciados cada semana de la asignatura, los días viernes. Y después tendremos una prueba final, que contará el 20% de ese 50%. Los otros tres previos serán un 10% cada uno. Después tendremos un segundo bloque, en el cual consisten actividades de carácter práctico, resolución de casos prácticos, comentario de sentencias, que haremos una cada semana. Y en el cual, para la nota, será un 40% de esta nota total. Y finalmente tendríamos un apartado que consistiría en los comentarios, digamos la participación en los foros de debate que abriremos. Y como digo, esta última parte contaría un 10%. Así, 50% test, superación de pruebas de conocimiento, tenemos un 40% de ejercicios prácticos y el último 10% de esta participación en estos foros. Muchas gracias. Pues con esta exposición sobre los contenidos, sobre los plazos, sobre las actividades y el modo de evaluación, esperemos que estéis a gusto, que participéis y que aprendáis también con esta asignatura que entendemos trascendente para vuestro ejercicio profesional.